¿Sabes? ¿Tienes que solucionar el problema? Sí, yo sé mal. ¿Dios? Niño, y me di para que esté. El viejo es. Pero estoy comiendo todo yo. Te van a entrar en los ojos, esto. ¡Vamos! ¿Esto estabilizas solo? Qué grande, ¿no? Estabilizar un poco. Estabilizarlo a la baja, ¿eh? ¡Estabilizarlo a la baja! Mira para el suelo, eh Hostia, hay boquetes Ay Dios, una raíz de estas te comes el suelo, eh Si, si, ten cuidado, eh Esto no lo han limpiado en años, hostia ¿Esto es la carrera? Esto es la carrera Si no me equivoco Tengo los ojos llenos de lágrimas ¿Dónde está el plop? ¿Dónde está el plop? ¿Dónde está el plop? Hola, soy Ken Pepper y bienvenidos a mi canal de YouTube Este es mi colega, el Jordi ¿Qué pasa Jordi? ¿Qué pasa? Hoy estamos en, iba a decir que soy un pesado, pero estamos otra vez en Montmel De alguna cosa siempre vengo aquí, tío La gente va a decir, este tío es más pesado con el Montmel Y vamos a hacernos el recorrido de la filirron de 25k A ver Porque hoy está súper, súper nublado por la parte de la cresta Así que hoy no vamos a hacer la cresta, sino que nos estamos metiendo por la parte de abajo Llevamos una hora corriendo Ya estamos en nuestra primera barrita De aquí cada media hora, estrategia Para probar, a ver cómo nos sienten la barriga Que me ha sentado bien Vamos a ver cómo le sienta a este En un arbusto de aquí de media hora Flotando pino Vale, 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 vale ¿Qué? Eh, buena pregunta Porque ahí hay un charco que da miedo Tenemos que habernos metido por la viña, tío Pues que ahí no llegaremos, ¿no? ¿Hay un hueco por ahí, por la viña? Sí A ver, vamos por la viña Si te disparan Te quiero mucho, ¿eh? Sí ¿Y es una ampolla? Sí ¿Seguro? Sí ¿Volvimos a casa? No Que podamos volver a casa a llorar si quieres Gol para ella Te llevo el cap ¡El ataque del bugger! Es una época práctica Eso le pasa a la gente que no es camionera como yo ¡Corten! ¡Ah, qué asco! Parte médico Parte médico Parte médico Parte médico Vamos a parar de correr porque nuestro colega aquí viene como un poco del dolor de rodilla Así que... Así que... No vamos a hacer picnic Pero... Vamos a tomarnos con karma En entrenamiento Y nos vamos a ir caminando Y le voy a enseñar ahora por donde va a tener que subir que se va a flipar que te cagas Pero bueno... Es lo que hay que hacer, no se puede hacer nada más Pues... No lo vas a dejar tirado Podríamos Así que... Debe ser solamente cuando haces ejercicio de impacto Es que dormes en cuenta de frío El frío, al igual, calor Por día sé frío, ¿eh? Por día sé frío, ¿eh? No, pero bueno, joder Claro, ¿eh? Total, ¿no? Tampoco... Creo que te vienes a quedar cojo Pero provoca desgaste, ¿eh? Para esto le damos A ver... Como hacía, tío, porque no me pasó nada Vale, tío Exacto Vale Vale, señor Luego más abajo tienes una cuerda Sí Venga... Venga... Veterano de Vietnam... Que lleva rodillas de acero ¿O qué? De tiza... Madre mía Esto ha sido más que todo un vídeo para que veáis que bueno, que al final pueden suceder muchas cosas en la montaña Y que lo mejor es saber cuándo, y que lo mejor es saber cuándo retirarse y saber cuándo uno tiene que decidir no seguir adelante Así que a nuestro colega al final bajamos la montaña, fuimos hasta el parking, volvimos a agarrar los coches como cuando comenzamos Dejamos de grabar ya directamente y por eso no hay ninguna finalización de este vídeo, sino yo hablando aquí Y nada, deciros solamente esto que bueno, es un episodio más de lo que puede pasar en la montaña Y queríamos ponerlo para que también vierais que no todo es correr y que todo sale bien y cansarse y todo lo demás Sino que también suceden lesiones y que le puede pasar a cualquiera, tanto a un colega como a ti Y si en ese momento te toca estar por el colega, pues te toca estar por el colega Jordi está bien, tiene las rodillas perfectamente, seguramente algún día tendrá que llevar bastones Nada, no lo creo, pero todo vamos bien y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo Sin más que decir, recordad la montaña hasta allá afuera y no en el sofá, hasta luego Vídeo on the back, Vídeo on the back, Vídeo on the back Esto es lo chino, madre mía Está chulísimo el día